Buenas tardes, aquí chiquéis en un nuevo gameplay de Pokémon Plata, Alma, Random Lock Y me encuentro de camino a Pueblo Azalea Y nueva ruta, nuevo Pokémon, vamos a ver que nos sale esta vez un Shinx Bueno, podría ser peor, sinceramente En fin, Shinx Pokémon de tipo eléctrico, creo que lo voy a intentar capturar aún así Vamos a hacer Supersónico Evidentemente fallo, vamos a ver si acierto con un segundo Supersónico También fallo Tengo fe y probamos una tercera vez, Supersónico Una tercera vez, y esta vez sí A la tercera va la vencida Supersónico confunde al Pokémon de tipo eléctrico Y me hace malicioso, va Va, no problem Cambio de Pokémon Sheila, por ejemplo Vamos a meter a Sheila En este caso Y con Sheila podemos hacer repetición Y impresionar De hecho, ya creo que ya os habéis podido fijar Que he entrenado un poquito a mis Pokémon fuera de cámara Los he entrenado en la ruta anterior Y en la torre Bellsprout Eran dos sitios buenos para entrenar a mis Pokémon Y pues decidí hacerlo Primera Pokémon que lanza el Shinx Uno... ¡Uy! ¡Dios! Hasta el Shinx se libera ya de las Pokémon Mi madre Capturar... Ah, parece que... Capturar a un Pokémon Quique sea una odisea Chico, porque es tremendo Vamos a lanzar a otro Pokémon Ahí está A ver si esta vez sí que captura al Shinx Uno... Dos... Tres... Y... Capturado ¡Perfecto! Pues ya tengo otro Pokémon Es Shinx nivel 6 De hecho, no sé si lo voy a entrenar Sinceramente No sé si lo voy a entrenar No lo tengo nada claro De todas formas El mote se lo tengo que poner igual Y... Pues le voy a poner Shin, por ejemplo Shin, paisano mío Vigués Y... Un gran healthy En fin Vamos a seguir Avanzando Luxio Pues mira, yo me podría haber seguido el Luxio El Luxio sí que ya sería más interesante Por ejemplo, de tipo eléctrico Atacante físico Forma evolucionada de Shinx Voy a hacer un grado Aurora Para ganar la experiencia Aunque sea poca Y bueno, pues eso Lo que os decía antes He entrenado un poco a mis Pokémon Sobre todo al Chingling Y al Hitmonlee Son los que más he entrenado A los otros Prácticamente Lo que han subido es básicamente Por... Por los intercambios O sea, no hacer luchar al Hitmonlee Y al... Y al Chingling En combates que tardarían años En poder ganar Porque aún eran flojitos Y... Oh my god Rayquaza Que buen legendario De tipo dragón volador Que muere de un rayo uro Y de hecho le gano en velocidad Curiosamente Le gano en velocidad con Cloyster Bueno, son seis niveles más El doble De hecho Pero aún así es significativo Porque Cloyster no es un Pokémon rápido Y Rayquaza sí que lo es Es un Pokémon que tiene una velocidad bastante buena En fin Eh... Vamos a meter a... Vamos a meter a... Manosangre Por ejemplo A Serval Vamos a meter a Serval Como veis se llevaba a Serval hasta el nivel 12 A mi Hitmonlee Para que... Sus patadas Eh... Ya sean contundentes Ya puedan liquidar a muchos Pokémon Aparte de que... Hitmonlee tiene una tarea bastante importante en este equipo Mi gran problema hasta ahora Era el tipo acero Como veis ninguno de mis cuatro Pokémon son buenos contra el acero Ni Cloyster con su tipo hielo Ni Tiranitar con su tipo roca Y siniestro Ni Ebisur con su tipo planta y veneno Así que... Eh... Hitmonlee es el Pokémon idóneo Para golpear a esos Pokémon A ese tipo de Pokémon Vamos a ver qué objeto hay aquí Eh... Me acabo de pasar de largo Incienso roca Vale Bueno Puede valer Aunque ya tengo piedadura para darle al Tiranitar Así que... Tampoco es un objeto muy allá Eh... Pokémon salvaje Lanturn Pokémon de tipo eléctrico agua Vale Sale con... Vale Sale con... Eh... Salgo con Cloyster Pero evidentemente no me voy a quedar a combatir Porque Soto o Rayo Aurora No liquidaría de un solo... De un solo ataque Hombre Aquí está otro de los personajes carismáticos De la segunda generación Lizzy la dominguera Que aquí no sé cómo naices se llamará Eh... Pero esta es a la que te tocaba las naices Siempre con sus... Con su apestoso nidora hembra Que siempre se le escapaba Es Phil Nivel 8 No tengo nada que hacer contra Sphil De hecho No tengo nada No tengo absolutamente nada Y si tienes Evo Estaríamos aquí hasta el fin de los días Así que voy a confundir al Sphil Eh... A ver si se ataca a sí mismo No Nieve polvo Bueno Eso que me va a quitar Uno de vida O dos Como mucho A ver Uno de vida Es que es doblemente inefectivo Eh... Vamos a hacer un cambio Porque no puedo hacer nada Frente al Sphil Puedo meter a mano sangre Puedo meter a Serval Incluso voy a meter a Serval No quiero arriesgarme a meter a mano sangre Y me lo congele con un ataque de tipo hielo Eh... Esta... Otra vez No No te va a funcionar Lo siento Eh... Doble patada Y debería ser suficiente Vamos a ver Si Es de sobra Es más Como una de las dos patadas Ya es más que suficiente Para liquidar a A este Pokémon Vale Eh... Ya he acabado con La dominguera esta Así que Eh... ¿Está recorrido todo el mundo? Lo mejor es mantener contacto ¿Me das tu número de teléfono? Quiero enterarme de todo lo que vas viendo La verdad es que no te voy a llamar Como no me llames tú No te... No te pienso llamar para nada Seca Vamos a ver Hacia abajo Y por aquí hay un desvío Hacia la derecha había pescadores Y hacia abajo No me acuerdo que había Ahí está la vía del tren Se supone Del Magneto Tren Que hasta dentro de bastante tiempo No se puede utilizar Y... Pokémon salvaje Bueno Esto todo es una ruta uniforme Así que no voy a capturar Ningún Pokémon más En este capítulo Probablemente porque No creo que entre en la Cueva Unión Llevo más de 5 minutos Ya Aún quedan bastantes entrenadores Y la Cueva Unión Pues no es muy larga Pero la dejaré Integra para el próximo capítulo Porque supongo que la exploraré un poco A ver que objetos hay por allí Aparte de los evidentes entrenadores Que me iré encontrando Eh... Vamos a ver Vamos a comparar el mapa ¿Veis? Fijaos Ahí está Y esa es la ruta intermedia Entre la Cueva Unión Y... Vale O sea que la... Justo la ruta Que está justo después de la Cueva Unión Es otra ruta distinta Eso quiere decir Que al salir de la cueva Podré capturar un Pokémon Eh... Perfecto Pues tendré dos opciones de captura Incluso tres Si contamos el Pozo Slowpoke Antes de llegar a Pueblo Azalea Incluso el Encinar O sea Puedo capturar cuatro Pokémon antes del próximo gimnasio Y Kangaskhan Mmm... Interesante Pokémon De todas formas Creo que no tiene nada para golpear a un Cloyster Sinceramente Porque Kangaskhan basa sus movimientos en ataques físicos Y Cloyster en defensa física Como que va muy sobrado Así que... Eh... Otro Rayo Aurora Ahí está Golpeamos bien al Kangaskhan Golpeamos con contundencia Kangaskhan fuera Y creo que tiene otro Pokémon, ¿no? ¿O no? Tía Cacnea Bueno, Pokémon de tipo planta No es siniestro, me parece De todas formas Tengo curiosidad por saberlo Así que creo que lo voy a comprobar Usando a Serval Sé que su evolución Cacturn Es tipo planta siniestro Pero siempre me queda la duda De si Cacnea es planta siniestro O solo planta Así que... Eh... Vamos a comprobarlo Vamos a hacer... Desquiten cuanto pueda Solo quito Porque es un ataque inútil En Hitmonlee Doble patada Y Cacnea Fuera Vale Entonces No fue un ataque Super efectivo Así que eso quiere decir Que Cacnea Es tipo planta Pura No tiene nada De tipo siniestro Así que nada Vale Un pescador Y tiene un Furret Nivel 5 Radio Aurora Mata Acabo de resoplar Porque Básicamente el Furret No me va a dar Ninguna experiencia O sea En nivel 5 No me da experiencia ninguna Está en nivel De los Pokémon salvajes Prácticamente 123 puntos de experiencia En serio Pues no es mala experiencia La que me da ese... Ese Pokémon Vamos a cambiar Voy a quitar a Chayster Y voy a meter a mano sangre Voy a meter a mano sangre Porque me va a sacar Electabuzz Pokémon de tipo eléctrico Wow Nivel 15 Wow Wow Tremendo Tremendo 10 niveles de diferencia Entre el Furret Y el Electabuzz Esto me huela Que este pescador Es el típico Que te saca Los 50.000 Magikarp Y te saca El típico De nivel 15 Con solo placaje Pues vaya tela Que me acaban de sacar Un Electabuzz De nivel 15 Puede ser peligroso Y de hecho Me está haciendo malicioso Si decide Después de unos cuantos Maliciosos Atacarme Puede hacerme Bastante daño Demasiado incluso Eh No sé si incluso Es seguro Cambiar de Pokémon En este caso Tengo las denadoras Que van denando vida Poco a poco Pero bueno No me voy a arriesgar Me voy a meter a Lander Lander es una opción Siempre segura Tiranitar Eh Resiste prácticamente todo Así que Eh Creo que es la mejor opción Contra este Electabuzz Malicioso Mientras siga Haciendo maliciosos Yo no tengo problema El problema es Si ya empieza A A usar Otros Otros Movimientos Mordisco Eso nada Es que Pensé que lo mataba De un golpe Bueno De un golpe no Con Mordisco Era demasiado poco Bueno da igual El Tiranitar Líquida El Electabuzz Y creo que le queda Un Pokémon Puede ser Si le queda Un Pokémon Porque se ha activado La Tormentaria Lapras Contra Lapras Eh Manosangre sería lo lógico Pero Serval Es mucho mejor Manosangre sería lo lógico Por el tipo agua Pero Al ser también Tipo Al ser también tipo Hielo Lapras Un ataque de hielo Puede hacerme Demasiado daño Y creo que Hitmonlee puede con él De un solo ataque Wow Nivel 5 Otra vez Pues entonces Muere De cualquier cosa El Lapras No puede resistir A un Hitmonlee Con 7 niveles De desventaja En fin Este combate Se ha terminado Serval sube a nivel 13 Interesante Eh Intenta aprender Patadas alto Pues mira Ya tengo algo Para poner En vez de desquite Es que desquite No vale para nada Sinceramente En un Hitmonlee Desquite es un ataque Completamente inútil Eh En fin Serval Olvida desquite Y aprende Patada salto Perfecto Hombre Siempre es mejor Patada salto alta Pero Pff Que queréis Que os diga Oh Trico Trico Twister Quizás es la mejor opción Shayla No Shayla no Shayla quizás es demasiado Para Para Shayla Un Trico Porque solo tengo Impresionar Impresionar es un ataque Que quita bastante poco Y no sé que nivel Va a tener el Trico Nivel 5 Nivel 5 Si que me lo hubiera Cargado fácilmente Pensé que tendría Nivel 15 Igual que Igual que El Electabuzz Pero Trico Nah 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 Muerto Muerto fácilmente El Trico No tiene Absolutamente Nada que hacer Y le he ganado Al pescador Vale Pues vamos a seguir Hacia abajo Eh No me ha visto A ver ¿Es tengo que luchar? Ah si Vale No te he activado La Sniper Por eso Por eso no me vio En fin Otro combate más Contra otro pescador Sote un Pokémon O sea que va a ser Un Pokémon fuerte Lilip Bah Nivel 10 En serio Nivel 10 Bah Mueve de un golpe Mueve de un rayo aurora Muy probablemente Lilip al no ser Un Crady Lee Todavía pues No tiene una defensa especial ¿Qué? ¿Uno de vida? Jojojo Uno de vida Esto es Que típica troleada Macho Que típica Que típica troleada Cuando pienso que Me voy a cargar Al 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 Pokémon rival Y de repente Le queda ese hilo De color rojo Que indica que se ha quedado Con una de vida Como fastidia En fin Me he cargado Al pescador Y Me quiere apuntar Mi número Sí Mi número de teléfono Número de teléfono Apuntado Creo que este era José Ra Este era el que te decía Cuando venían Las manadas De Pokémon salvajes Para pescar Los bancos de peces Este sí que podría ser útil En una partida normal Un random lock Evidentemente No vale para nada Y vamos a luchar Contra este crío He encontrado Pokémon muy buenos Ayer o alta Creo que me servirán Bueno Pues adelante En un random lock Te puedes encontrar Pokémon muy buenos Joder Cherubi En serio Pokémon buenísimo Vamos Cherubi Impresionante Si fuera su forma Evolucionada Entonces sí Pero Cherubi El solo No La verdad es que no puede No se come Absolutamente nada Ese Pokémon Vale Hasta la próxima Entrenador Zuelo Vamos a seguir Hacia el norte Vamos a seguir Hacia el norte Vamos a ver Cloister 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 Cómo me persigue Oh Magnemite Pokémon Interesante Pero No voy a luchar Contra él Porque Creo que puede resistir Mi rayo aurora Y no tengo ganas De Que me paralice O algo así MT8 Ataque furia Gran ataque Impepinable ataque Con la habilidad Encadenado Hasta no le quedaría Mal a Cloister Pero creo que no lo puede Aprender Si no recuerdo mal El tema es No tengo ningún objeto Útil para equipar Ahora mismo En fin Fijaos Ataque furia Creo que no va a aprender Ninguno de mis Pokémon De hecho A ver No Era de esperar Evidentemente El huevo Tampoco puede Aprender ningún ataque Que sea la bomba Que el huevo Pudiese Aprender Algún ataque Algún tipo de ataque Ahí había un objeto De la derecha Voy a luchar Primero con este A ver Chico Que te cuentas Cuéntame de ti Elite Trainer Mike Vaya nombre Vale Vanette Nivel 9 No está mal Pero No tiene nada que hacer Contra mi Cloister De 5 niveles más De hecho Mueve de 1 Si En evidente Vanette No tiene nada que hacer Contra un Pokémon Así Así que Ah Se acabó ya Solo tiene un Pokémon Vale Y era un Elite Trainer Según la randomización Evidentemente Vamos a coger el objeto Si Los Pokémon De tipo De Los Pokémon salvajes Que en esta ruta Son de tipo eléctrico Me dejan Evidentemente Oh Un LX No sé para qué me emociono Sinceramente Si LX Es una mierda O sea Para qué nos vamos a engañar Me interesa Hay un Electivire No lo niego Un Electivire Sería un Pokémon Bestial Para un Random Lock Pero Me parece que Por ahora Va a ser que no Por la parte Necesitaría un objeto Para poder evolucionarlo A Electivire Así que la única forma De tener un Electivire Sería capturarlo Ya totalmente evolucionado Como Pokémon salvaje Teniendo La flor en el culo De que me salga De primero En una ruta Y eso La probabilidad Es bastante baja Sinceramente Hay tantos Pokémon Que la probabilidad De que me salga Uno Bueno De primero En una ruta No es muy grande Aunque bueno La verdad es que No tengo queja 4 de los 5 Pokémon Que tengo En el equipo Inicial Son Pokémon Que a mi Sinceramente Me gustan O sea Tienen Son En su mayoría Bulkys Cloyster es Bulky Bulky en el lado físico Tiraritar es Bulky Idisur Es Bulky También Cuando evoluciona A Venusur Y vamos a poner El polvo brillo A algún Pokémon ¿A qué le puedo poner El polvo brillo? ¿A Lander? Serval No Malosangue Tampoco evidentemente Shayla ya tiene su objeto Voy a quitar La valla Pa valla Este A tirar y tal Y le voy a poner El polvo brillo La valla Pa valla No es tan útil De hecho No es un objeto Extremadamente útil Otro Pokémon salvaje Ay señor Suspiro Muy eléctric Otra vez Otra vez Voy a escapar De él O directamente Puedo atacarlo Incluso Voy a atacarlo De hecho Voy a atacarlo Con Rayo Aurora Aurora Beam Banana Shot En fin Pues creo que ya no queda Más entrenadores Por aquí Así que Lo suyo Va a ser Lo suyo Va a ser Que Vaya ya Hacia el centro Pokémon Al que Al que estoy yendo Y terminar el gameplay Allí En fin En fin A ver Vamos a poner Da igual A quien ponga Elite Sinceramente Pero bueno Pongo a Lander Porque siempre es la opción Segura De todas formas En fin Vamos hacia el sur Me voy a meter por aquí Bueno la verdad es que Pude haberme ido Hacia abajo Directamente Sinceramente No se para que Acaba hacer este rodeo Jolteon Esto hubiera sido Buenísimo Que me salía De primero Pero no No hubo suerte Jolteon Pokémon De tipo eléctrico Y uno de los Pokémon Más rápidos Que hay O sea Hay muy pocos Pokémon Que sean más rápidos Que este Jolteon Quizá Deoxys Velocidad Electrode Mewtwo No se si Si Mewtwo Creo que es Es tan rápido Más que Jolteon Ahora mismo No me acuerdo Pero no hay muchos Pokémon Más rápidos Que este Bueno Ninjas Que evidentemente Que es el más rápido De todos Junto a Deoxys Velocidad Pero Pero bueno Es un Pokémon Muy rápido Y aquí hay otro Pokémon Muy rápido Que es Voltor No se si quedarme Vamos a ver Ah no Pues mira Soy más rápido Que el Voltor De hecho Soy más rápido Que el Voltor Pensé que Aún con los 6 niveles De más Sería El Voltor Más rápido Que yo Y comprobar Mi teoría Pero No Se ve que No En fin Vale Vamos hacia el sur Vamos hacia el sur Creo que no queda más entrenados Aquí hay un gordo Este creo que era el de las colas Slowpoke No me ha frenado Como en el juego normal ¿Te gustaría tener una sabrosa cola Slowpoke? Solo es un millón de raspas de pescado Muérete Aquí hay un entrenador Si no recuerdo mal Voy a luchar con él Y lo voy a dejar aquí Evidentemente Es un ornitólogo Puede ser Si Es un ornitólogo Van Antoniet Evidentemente Ese no es un hombre normal Es por la randomización Vamos a hacerle mordisco Al Lunatón Muere de 1 De hecho Porque creo que Lunatón Es mejor defensor especial Que físico Si Era visto A pesar de que es tipo roca No es muy bueno Defensivamente Hablando Sobre todo en su lado físico Así que Mordisco mata de 1 Lander sube de nivel Y Creo que le queda otro Pokémon Que es Toxicroak Bueno No está mal Toxicroak Pokémon Pokémon de tipo Veneno de tipo Veneno Pues nada Tormenta de arena Arrecia Arrecia Me golpea Y aún le queda Beautyfly Pues tenía 3 Pokémon De hecho Lander sería la opción Pero Sigo sin tener ataques De tipo roca Así que Voy a mantener a Cloister En fin Rayo Aurora Mata también Que pocas rayos Aurora Me queda claro He atacado a todos Los Pokémon salvajes Con Con ese movimiento Beautyfly Muere de 1 Y se va a terminar El combate Y creo que Ahora si Me voy a ir Al centro Pokémon No voy a atravesar La cueva En este capítulo Porque evidentemente Quiero que los capítulos Duren menos de media hora Y la verdad es que Incluso menos Por el hecho De que Hasta ahora Como subo un capítulo Diario Sin fallar Y a veces Subo otras cosas Pues Hombre Yo no me dedico A esto como otros Así que Prefiero Aligerar un poco El ritmo Porque En ocasiones Pienso que mi ritmo Es bastante Es bastante alto Y bueno Creo que me voy a ir despidiendo En el próximo capítulo Haremos esa cueva Y llegaremos a Pueblo Azalea Así que nada Comentar si tenéis Algo que decir Algo que sugerir Alguna corrección Dad like Si os ha gustado el vídeo Y para compartirlo Con más gente Que le pueda gustar El reto Random Lock Y Pokémon Plata Alma Y nos vemos en el siguiente episodio Así que como siempre os digo Hasta otra compañeros